Surgiendo de entre los escombros espaciales, emerge un estudiante, un aprendiz, un Padewan. Nacido en una realidad asolada por el lado oscuro, encuentra su camino en una galaxia vecina en donde se une a una comunidad de maestros Jedi. Iniciado como Padewan, busca aprender las artes de la seguridad informática y el Pentastink. Con ustedes. Un alma intrépida, un novato en busca de sabiduría. Un apasionado por la informática, un futuro hacker ético. Espéralo. Próximamente.